Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Algo histórico ha pasado hoy día en Esto es Guerra. Nunca se ha visto, nunca se ha visto pues que conduzcan cuatro personas y hoy han presentado a las cuatro personas, así como me oyen, cuatro personas que van a conducir este reality que cumple doce años. Estamos hablando de Renzo Schuller, de Katia Palma, de Johanna Sanmiguel y de Cristian Rivero, este último que ha trabajado bastante tiempo en Latina y que parecía que se iba a jubilar ahí. Katia Palma también tiene sus años trabajando en Latina. Renzo, pues con Johanna, tomaron la aposta de otros conductores que estuvieron en Esto es Guerra. Ahora, ¿Qué pasará entre Johanna Sanmiguel y Katia Palma? Ellas han tenido un dilema, Katia Palma no es la persona que no tenga peros en la lengua, ella simplemente dice la cosa directa y Johanna Sanmiguel también. Aquí entre broma y broma, entre risitas, entre cositas por ahí, en algún momento en la competencia, porque acá se han dividido en dos bandos, el bando de Renzo Schuller con Katia Palma y el bando de Cristian Rivero, que lo vimos, pues no podía expresarse mucho porque obviamente el show completo lo tenía Katia Palma y Johanna Sanmiguel. Esto se va a poner caliente, pero ¿Ustedes creen que esta es la foto de felicidad? No, la verdadera foto es esta de acá. Esta es la verdadera foto y con la respectiva canción, escuchen. Así es, ¿No? Son cositas, dice. Esto se pone caliente, esto se pone bueno, como dice la canción que todos conocemos. Katia Palma y Johanna Sanmiguel. Hoy fue la presentación, todos tranquilos, ¿No? Apareciendo una bromita, un abrazo, con puñal incluido, pero yo quiero verlas en competencia. Quiero verlas a una Katia Palma dejar su lado humorístico y ponerse de boca a boca con Johanna Sanmiguel, que muchos no la pasan, pero ahí está. A mí, particularmente, que haya entrado Katia Palma a esto en guerra, le da un toque más de humor, un poco más, me hace recordar de los tiempos de Raúl Romero. Sé que la comparación es distinta, pero ese toque le da Katia Palma al programa. Cristian Rivero le da un toque más de presentador, un poco más serio, no es tan polémico, hace sus bromas por ahí, pero ya es conocido en la tele, ¿No? Ha trabajado con Gisela, ha trabajado, obviamente, en Latina, ¿No? Con Ricardo Morán en todos los programas que han producido y creo yo que van a ofrecer un buen performance. Vamos a esperar qué es lo que sucede en los próximos días porque vamos a comentar al respecto de este reality. Y si te gustaría, obviamente, que hable de esto en guerra, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Bye, bye, peluches. Bye, bye, bye.